Presentamos. TIDA. Trabajando Juntos. Grupo Internacional TIDA pertenece a un conglomerado de empresas que cuenta con 18 años de experiencia en reclutamiento y prestación de servicios por medio de outsourcing de personal para puestos de trabajos temporales o permanentes para las distintas áreas de desarrollo profesional. Poniendo a su alcance la mejor solución de capital humano para una mayor eficiencia operativa y un desarrollo potencial de su negocio. Surgimos con la visión ser la empresa líder a nivel nacional en soluciones tecnológicas, innovadoras y eficientes, formada por profesionistas comprometidos con el trabajo en equipo, la mejora continua y la calidad total. Nuestra misión es proveer soluciones de calidad total mediante el uso eficiente de la tecnología, aplicando las mejores prácticas para superar la expectativa de nuestros clientes, generando valor a nuestros accionistas, empleados y socios comerciales. Nuestra habilidad y empuje en la entrega de soluciones de valor nos hace aptos para llevar a éxito proyectos de gran complejidad. Nuestro equipo de evolución y desarrollo tecnológico es pionero en Latinoamérica, investigando las nuevas tendencias tecnológicas que nos permite garantizar la vanguardia de nuestros productos y servicios. Somos expertos. Capitalizamos experiencias y estamos en actualización constante en busca de las soluciones que necesitan los sectores público y privado. Nuestras soluciones solo responden a las necesidades y prioridades de nuestros clientes así, como a las especificaciones de sus proyectos. No es suficiente cumplir los objetivos, por ello nos regimos por estrictos parámetros de calidad, superando siempre los límites de competidores y las expectativas de nuestros clientes. Nuestro fin es la optimización, y lo hemos logramos basándonos en los principios de simplicidad y organización que rige a las empresas exitosas. En más de 18 años, TIDA, se ha preocupado por hacer notar su presencia a través de su producto más preciado, el servicio. TIDA, siempre se ha mantenido en la determinación de ser mucho más que una simple compañía de outsourcing, es una empresa internacional que presta sus servicios a empresas exitosas con crecimiento constante, así como a empresas transnacionales líderes en el mundo. La vocación de TIDA se ve motivada por un objetivo, promover en cada uno de nosotros la actitud de contribuir y construir las fortalezas para actuar acorde a las necesidades de nuestros clientes, cultivando la calidad en el trabajo y cosechando la integridad por nuestro desempeño. Porque para nosotros el ser considerados como una compañía de servicios nos impone el compromiso de honestidad y transparencia. Para nuestra compañía, cada día, y desde sus inicios, se ha encaminado a que nuestros clientes valoren nuestro trabajo en base al trabajo mismo, cuidando siempre cada detalle y pensando siempre en hacer lo mejor en cada tarea. TIDA, servicio de outsourcing, industrial, automotriz, logística, agroindustria, construcción, administración, gestión de recursos, energía, gobierno y PYME. TIDA, gobierno y PYME. Es una tendencia actual que forma parte importante en las decisiones administrativas, mediante el uso de recursos externos a la empresa, dejando en nuestras manos de los procesos que no están ligados directamente con la naturaleza de su negocio, y que por el contrario, permite reducir costos y reorientar los recursos intentos, e influir de manera significativa en su nivel de competitividad. Los beneficios que ofrecemos son, primero, reducción de contingencias en las relaciones laborales. Segundo, sistemas de vanguardia en proceso de nómina en línea. Tercero, sistemas y procesos certificados en nómina. Cuarto, confidencialidad en el manejo de la información. Quinto, costos altamente competitivos. Sexto, control y disminución de los costos operativos. Séptimo, servicio deducible de impuestos. Recursos de talento profesional. Nuestros métodos de reclutamiento y técnicas de evaluación identifican el talento profesional adecuado para cualquier posición. Contratación. Temporal o por proyecto. Personal temporal o proyecto justo lo que tu empresa necesita de personal altamente calificado y dinámico para este proyecto en específico. Desarrollo de habilidades y carreras. Ofrecemos una amplia gama de soluciones de capacitación y desarrollo para ayudar a nuestros empleados a incrementar sus habilidades y aptitudes para que ellos y tu negocio tengan éxito. Supervisión. Consultoría. Recursos humanos. Ventas. Proveedor de servicios. Reclutamiento. Oficina de proyectos. Legal. Solución de proyectos. Servicio de outsourcing. Desarrollo de habilidades. Manejo de nómina. Garantía de pago de impuestos. Reclutamiento de personal. Al. Presentamos. Ida. Trabajando juntos. 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 Trabajando juntos.